¿Vos sos del auxilio? No. ¿Y quién sos? ¿A usted qué le importa? No ve que tengo problemas con la gran podina de empuje. Ve que se dejoro va, viejo. Vos bebé, quédate. Usted dos, siga más. Otra vez, ¿qué pasa ahora? Oiga, ¿no me presto la llave inglesa? Bueno. Dome. Diga, ¿cómo se usa esto? Bueno, espere que le explico. Vos quédate cuidando. Bebé. Vamos. Señor, déjeme que le explique. Quieta, arriba las manos. Pero no, che, paren, che, que tenés confianza. Si no hubiera sido por ella, no entraba al hotel. Sí, sí, yo soy de confianza. Además, muchachos, a mí no tienen que darme nada. Lo hago por amor. Tano, te conseguiste una mina. Callate vos. Vamos. Caminá vos, caminá. Usted descubra en esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, don Tito lo cubre. No te frunzás, pibe. Que Tito te cuida. Esto es un asalto. Tano, Laguita. ¿Querés callarte vos? ¿Eh? Ah, sí, Laguita, tenés razón. Laguita, salí. Vos cubrí el pasillo del lado de afuera que yo me encargo de ellos. Salí, andá, andá, andá. Chetano, no me dejás que le haga uno mismo. Vos me habías dicho... Pero salí asqueroso. Ni que fuera tu hermana. ¡Salí! ¡Puta! ¡Chorro! ¿Y vos? Con mi hermana. ¿Y qué querés? ¿Que venga con la mía? No lo toques, ¿eh? ¡Tapate, por lo menos! No pensaste en lo viejo, ¿eh? ¿No pensaste? ¿Y vos no pensaste? Es distinto. Claro. Ser chorro es más decente que... Bueno, callate. ¿O querés que los demás se enteren que sos mi hermana? No me importa. A mí sí me importa. Y ya vamos a hablar de esto en casa. ¿Te querés tapar, ché? Bueno, ahora dame la plata, vamos. ¿Qué? ¿Me querés afanar encima? No, es para disimular delante de los muchachos. Después te lo devuelvo. ¿Y si no me lo devolvés? Escuchame, yo soy chorro, no mentiroso, ¿eh? Decirle, Lidia. Sí, eso es cierto. ¿Qué te creo? ¿Y cuándo me devolvés la cosa? Le doy todo a Lidia. Da, da, da. Y que no se enteren que sos mi hermana. Ojo, ¿eh? Vamos, marchen, señores, marchen. Y dale, tachero, dale. No te hagas el vivo, ¿eh? Mira que hablo. Pasen, jóvenes, por favor. Por allí, junto a la heladera, por favor. Gracias. Se me quedan bien en el molde. Porque si hay que amasijar, Tito amasija. Esto es un asalto. Y calladito en la boca si quieren que no les pase nada. Uy, Astana. Mira. ¿Y esto? Eh... Plata. Mi plata. Todavía no es tu plata. Sí, señor, ya es mi plata. Me la gané. ¿Qué? ¿Qué? Ganar, ganar. Dice, dice que te la ganó. No, es mi plata. Es mía. No se calienten. Ahora es mía. Nuestra. ¿Cómo? No. Tuya. ¿A dónde vas? ¿Cómo? Arriba, vamos, subiendo. Ché, loco, visá arriba. Vamos, subiendo, vamos. Pero dale. Arriba, vamos, vamos, vamos. Venga. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pero qué atropello es él. Qué atropello ni atropello. Esto es un afano. Va, sube de nuevo con tu hembrita y entretenganse un rato hasta que los atiendan los muchachos. No le permito que llame. Se acabó, va. Arriba. Vea, joven. Nosotros pertenecemos a la cooperadora de... Escuchame, nena. Si no tenés más ganas de seguirla, quedate descansando. Pero terminá de subir esta escalerita ya mismo, ¿me entendés? ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! Por favor, señora de Lozano. Siempre tan gentil, señor Paludio. Ah, con que se querían rajar, ¿eh? Señor, le advierto que estamos cumpliendo una tarea de bien público. ¿Cómo? Nuestra presencia en este lugar obedece exclusivamente a intenciones benéficas. Sí, pensamos adquirir el terreno contiguo a este hotel para levantar un centro recreativo para los niños de la escuela número 36. ¿Qué? ¡Oiga! ¡Basta de chantada! ¡Vamos! ¡Venga, la guita y las cosas! ¡Vamos! No tenemos ningún inconveniente, pero que queden bien en claro las razones por las cuales estamos aquí. Sí, ahora vamos a sacar unas solicitadas, ¿sabes? ¡Venga, vamos! A ver... ¡Gracias! Te voy a dar terrenito a vos. ¡Gracias! ¡Venga! No, dos clientes más. Vamos. Se me quedan por ahí. Tranquilos y calladitos. Que con Tito no se juega, ¿eh? Tito mete balas sin asco. ¿Quién es Tito? Yo. Chetano, ¿no me dejas repartir unos besitos? Pero controlate, animal. Controlate, controlate. La tengo toda aquí, me tengo que controlar. Esto es un asalto. ¿Qué? ¿Qué? Apunta para abajo, que las armas las carga el hielo, ¿vamos? Mirá el bocadito que se estaba comiendo el señor. Qué bien que está. ¿Cómo hizo para levantársela? No me levantó nada, es mi padrino. Uy, Dios, qué degenerado. Así que se vino con la hija. Qué lindas joyitas son ustedes dos, ¿eh? ¿Pero qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Primero las platas. Y ya te tranquilitas, no te va a pasar nada. A ver, ¿qué tenés por ahí? ¿Anillos? ¿Tenés anillos? Bueno, ven, cadenita. Hola, hola. 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 Desde la habitación 23. Acá entraron ladrones. Sí, ya sé, yo soy el jefe. Uy, qué fiel era, Tano. Vamos a dejarlo un ratito, mamá. Me da la hastia. Hola. ¿Hola? Por favor, señor. Mi amigo está desmayado. Y, no sé, un ataque. Por favor, señor, un médico. Buenas noches, señorita. ¿Dónde está el enfermo? Ah, sí, doctor. Un vaso de agua, enfermero. ¿Es algo grave, doctor? Eh, no, no, creo que...